Nos encontramos junto con Juan Guevara, Secretario General de la Municipalidad de San Esteban. Juan, para pedirte información actual por tema del coronavirus, sabemos de muchas familias aisladas en este momento. Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Tenemos 29 familias aisladas. Sorprende por ahí, por la población que tiene nuestra localidad. Son 131 personas que, bueno, ya desde el día de la fecha se ha comenzado a hacer los hisopados correspondientes para, bueno, sobre todo tratar de tener tranquilidad, ¿no?, sobre lo que se ha generado este fin de semana. Bien, toda esta cantidad de personas, contanos un poco el origen, cómo se desarrolló esto y las personas que están, bueno, justamente aisladas. ¿Y cuántos positivos, por otra parte? Bueno, los positivos son dos. Son personas que no residen en la localidad. Son docentes que viven una en Charboñera, otra en Cruz del Eje. El día lunes se detecta o se hisopa a la primer docente. El lunes de la semana anterior. El lunes de la semana anterior, sí. Con un test rápido que da resultado negativo, se le hace un hisopado en lazo faringeo también que el jueves se le comunica el resultado positivo. Uno de los contactos de Estrecho, que es otra docente de nivel primario. Estamos hablando, perdón, ¿de cuál escuela? ¿Se puede decir? El Jardín de Infantes es el único que hay en la localidad. Bien. Una docente de contacto de Estrecho, que es de nivel primario, que estuvo ese lunes con esta maestra. El día viernes se hace un hisopado en Cruz del Eje y nos comunican después el resultado positivo, por lo que se fue procediendo en primera instancia a aislar a las burbujas del Jardín de Infantes y, bueno, con posterioridad a las de los primeros grados del nivel primario. Bien. Juan, ¿qué medidas se han tomado a raíz de todos estos casos? Desde que tomamos conocimiento, lo primero que se hizo fue aislar preventivamente a los contactos de Estrechos de las docentes y a su grupo familiar conviviente, sobre todo para que en el transcurso del fin de semana, si resultara algún contagio, que no vaya a complicarnos después o convertirse en algo mayor. Entonces, de forma preventiva, se aíslan los grupos convivientes y, bueno, hoy se ha comenzado con los hisopados de los contactos de Estrechos, que hasta ahora han dado negativo. Bien. Hasta ahora no tenemos ningún positivo y tampoco ninguna persona sintomática. Las dos personas positivas, docentes, ¿están bien de salud? Están bien de salud, sí, con algunos síntomas, pero bien. Si contamos a todos los miembros de esta familia, sí, es un número que llama la atención justamente por el tamaño de nuestra localidad, pero, bueno, preferimos tomar esta medida desde el centro de salud local, de acuerdo al criterio de la dirección, justamente para evitar después un inconveniente mayor. Exactamente. ¿Clases, obviamente, no se están dando? En el único establecimiento que se están dando clases es en el Colegio de Dolores, que no tiene ninguna vinculación con el Colegio de San Esteban y con el Jardín de Infantes tampoco. Bien. ¿Por algún tiempo determinado, por el tiempo de aislamiento, será? Sí, esta semana por lo menos no va a haber clases. Claro. Hay que hacer una desinfección también antes de que se retome con la actividad, hay que hacer una fumigación en los dos establecimientos, así que por lo menos esta semana no va a haber actividad. Guevara, ¿en el ámbito municipal también les compete a algunas personas aisladas también? Tenemos, sí, dependientes municipales, algunos becarios y empleados que están aislados a raíz de esto, y, bueno, personal directivo del colegio también, la directora está aislada como contacto de estrecho, también sin síntomas, y se les sopó el día de hoy. Hoy tenemos 12 personas dependientes, directa e indirectamente, de la municipalidad. Juan, para aclarar alguna situación, alguna recetilla de prensa que fue enviada justamente por el propio intendente a nuestro medio ayer, tarde, noche, donde decía que la docente había vuelto al colegio, aparentemente no, no había vuelto. No, no, no volvió la docente, fue una confusión, cuando se nos comunica el día jueves a la noche, no había mucha certeza de la información todavía, y, bueno, tenía desde ese momento el intendente esa redacción y fue lo que se envió erróneamente, pero está aclarado ya con la docente también de que ella no había regresado. Había estado ese lunes acá, sí, dio clases y se fue, pero no regresó al establecimiento. Bien, ¿hay que aclarar alguna otra situación o comentarle a la población para la tranquilidad? ¿Es justamente la población de San Esteban? No, no, ya seguir hablando de lo que estamos haciendo hincapié hace un año y pico, solamente pedirle a cada uno que se cuide, yo entiendo que hay personas que están en contra del uso del barbie, en contra de la vacunación, que no creen quizá en la pandemia, pero hay que tener un poquito de empatía para con el vecino que sí se quiere cuidar, entonces si concurrimos a un lugar público o a un lugar de concurrencia pública, que vayan con el barbijo, ese rato aunque sea la gente lo tiene que usar, tenemos que seguirnos cuidando y el cuidado depende de cada uno. Juan, justamente el mes pasado, yo recuerdo cuando le hice una nota acá al intendente de Lorenzi, él como que tenía miedo al inicio de clases justamente por este movimiento, bueno, ahora surgió algunos casos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los docentes en muchos casos son de otras localidades, comparten transporte público, nosotros el miedo que en su momento teníamos y que por ahí se sostiene no es sobre los niños, porque el niño termina siendo más cuidadoso incluso que el adulto, pero es una cuestión que lo hemos visto en todas las localidades, que ha habido casos en las escuelas y que los casos son importados a las escuelas, el contagio no es en la escuela, sino que el chico, el adulto o el niño viene de la casa contagiado, entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse, el uso del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social en lugares de espacio público, de concurrencia masiva, eso lo tenemos que hacer, venimos hablando hace un año de esto y ya deberíamos estar acostumbrados, más allá de la creencia, de la cuestión política, pero no tenemos que dejar de usar el barbijo. Sí, sí, es cierto, y el distanciamiento sobre todo, como usted estaba diciendo. Por último, Juan, el COE regional, ¿les dio alguna otra indicación? No, 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 está a disposición, ayer estuve yo en una reunión con la gente del COE, con la doctora Nieva y sus colaboradores y están a disposición para lo que necesitemos, pero al momento nosotros estamos haciendo con la estructura de nuestro centro de salud todo este operativo hizo apagado. Sí está a disposición y, por supuesto, con conocimiento del caso, pero estamos haciéndolo con recursos municipales. A ver si por último, Juan, ¿van a tomar alguna otra medida? Digo, a ver, estoy pensando, ¿alguna restricción de alguna otra característica? No, no, fíjate que los dos casos han sido, en este caso, importados también, gente que no vive en la localidad. Hoy tenemos, sí, un caso activo de un vecino de la localidad que no tiene vinculación con estos casos de los colegios, no ha tenido contacto, ha tenido un solo contacto estrecho fuera de su vínculo familiar, o sea, es una persona que en cierta forma se ha cuidado. Entonces, por el momento nosotros no visoramos restricciones. Siempre nos regimos por lo que dispone la provincia también y acompañamos la decisión provincial. En definitiva, ¿cuántos casos positivos? Me está hablando dos docentes más uno tercero, entonces... Nosotros en la localidad tenemos uno solo. Ah. Sí, las docentes no residen en la localidad. Hoy lo que nosotros tenemos en gran número por ahí son aislados preventivos, pero ningún caso positivo relacionado con los contagios de las docentes en los colegios. Este es clarito y todo, Guévalo. Muchas gracias por todo. Gracias a vos y, bueno, gracias a la audiencia también.